Poliqui Poliqui, señores. Esta es la cuña publicitaria, ¿no? Una cuña, una cuña publicitaria. Aquí no la paga nadie, publicidad ni nada. Una cuña, señores. Dentro de poco se impartirá un curso, ¿no? Sobre, ya lo habíamos adelantado en otro vídeo. Ahora parece que está cogiendo fuerza, ¿no? Sonidos con la boca, ¿no? Sonidos con la boca, ritmos con la boca, todo esto incluye todo, ¿no? Bueno, para los tartamudos, personas tartamudas como yo, ¿no? Que poquito a poco vamos corrigiendo, ¿no? Con mala adicción, personas con mala adicción. Como yo también, que poco a poco lo voy corriendo también, ¿eh? Hablar rápido, ¿eh? Ligerito, pero clarito, ¿no? Que se nos escuche, pero no marear. O sea, Camilo, ya estoy hecho. Eso, sí, sí. Adelago con mi niño. Hasta luego. Así rapidito, una cosita rápida. Pues dejamos todo el mundo, ¿eh? Y lo dejamos tranquilito, ¿entiendes? Va a despedirse con mi niño y le da historia de ninguneo, ¿no? Y no, y no lo dejamos. Pero eso es otra historia, eso es psicología, sociología, historia, ¿no? Estamos en el curso ahora de, ¿eh? Respiración muy importante, el músculo de la lengua, ¿eh? Que es un músculo. Nos pensamos que, yo pensaba que no era un músculo, sino una lengua que estaba ahí colgada. Y hasta, no, es un músculo, señores. Un músculo potente, ¿eh? Avanza muy despacito, muy despacito, despacito, despacito. A veces desquiciante, ¿no? A lo mejor te pegas meses para dar un saltito, ¿no? Te llevas meses, meses y meses. Pero tranquilito. Poquito a poco, poliqui, poliqui. Y para adelante, señores. Respiración profunda, lengua fuerte y flexible, ¿eh? Resistente. Buenos días. Buenas tardes. No importa. Poliqui, poliqui.